Este día se reúne el gobierno de la República con un propósito muy claro, respaldar a Michoacán, a su gobierno, pero sobre todo a su gente. Desde aquí quiero asegurarles a los michoacanos que estaremos junto a ustedes, que sumaremos esfuerzos para que este gran Estado regrese a sus actividades cotidianas en un clima de orden, tranquilidad y confianza. Estaremos aquí el tiempo que sea necesario, hasta que las autoridades locales tengan la solidez institucional para orientar y asegurar el desarrollo integral de la entidad. Juntos debemos revertir las condiciones de debilidad institucional y deterioro social que propiciaron un ambiente de inseguridad en distintas regiones del territorio estatal. Para hacer valer la ley y recobrar el orden en todos los ámbitos, el uso legítimo de la fuerza pública es necesario, pero insuficiente. Se requieren también obras y acciones que impulsen el desarrollo social y económico. Para lograrlo, trabajaremos en cinco ejes de acción que acompañan precisamente este segundo objetivo de los tres que claramente se han marcado el día de hoy. El establecer condiciones para recuperar el desarrollo social y económico del Estado de Michoacán. El primero de ellos es el que tiene que ver con la economía familiar y empleos. Segundo eje de acción, educación y cultura para la prosperidad. La educación y la cultura son el mejor instrumento para que los jóvenes desarrollen sus capacidades y talentos, para que consigan un buen empleo y se realicen profesionalmente. Queremos que nuestros niños y jóvenes estén más tiempo en las escuelas, lejos y a salvo de la delincuencia. Para ello, construiremos nuevos planteles, pero sobre todo, habremos de ampliar el número de escuelas de tiempo completo y el de escuelas dignas. Igualmente, se otorgarán 350 mil becas en todos los niveles educativos, con un monto de inversión superior a los 1.600 millones de pesos. Tercer eje, infraestructura moderna y vivienda digna. Para detonar el potencial productivo y comercial de Michoacán, pondremos al día su infraestructura carretera, portuaria y de energía. Retomo los planteamientos y preocupaciones del sector productivo en el sentido de mejorar la red carretera estatal. Cuarto eje, salud y seguridad social. Tenemos el firme compromiso de modernizar y ampliar la infraestructura de salud, para mejorar la calidad de los servicios del sector. Y ejemplo de ello, son los compromisos de construir el nuevo Hospital General de Michoacán, el Hospital Regional de Apatzingán, que ya hemos iniciado, y un nuevo hospital infantil aquí en la ciudad capital del estado de Michoacán. Quinto eje de acción, desarrollo social y sustentabilidad. Como parte de la política social del gobierno de la república, se ampliará a 115 mil beneficiarios la cobertura del programa de pensión para adultos mayores de 65 años. Por su parte, se incorporarán 30 municipios a la Cruzada Nacional contra el hambre. Han estado presentes las fuerzas del orden y de la seguridad y armadas de nuestro país. Las fuerzas armadas, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal, a quienes expreso reconocimiento, al igual que la Procuraduría General de la República, que de manera armonizada han coordinado esfuerzos en trabajo conjunto con las autoridades locales para lograr realmente emprender en un primer momento la recuperación del control territorial en el estado de Michoacán. Ahora vamos a la siguiente etapa, a esta etapa de manera simultánea, a este primer objetivo para realmente impulsar el desarrollo económico y social del estado de Michoacán.